Desarrollo de la distancia oferta en el surroche de la ciudad de Estoraleo 市場. Haciendo a la ciudad de Manu inaudible a través de la ciudad hispilada del interior. La reunión, como no puede ser de otra manera, se ha desarrollado en un clima de amabilidad. Nosotros y nosotras hemos puesto encima de la mesa la reflexión que nos parece que es adecuada en estos momentos. Seguimos insistiendo en que no es lo habitual en la dinámica parlamentaria clásica occidental que la primera fuerza de la oposición haga un esfuerzo para que salgan las cuentas públicas de un gobierno. Creo que todo el mundo me entenderá si digo que para nosotros y nosotras lo fácil sería despachar las cuentas sin hacer ningún tipo de esfuerzo, porque eso supondría un desgaste del gobierno. No lo hemos querido hacer así porque cuando decimos que el país necesita grandes acuerdos de país, nosotros jugamos coherentemente con eso. En segundo lugar, hemos vuelto a transmitirle una idea para nosotros que es muy simple y que entiende todo el mundo. El pasado año se han desarrollado grandes oleadas sociales de mujeres, de pensionistas, de jóvenes, poniendo encima de la mesa graves deficiencias sociales. Y en ese sentido nosotros hemos hecho una propuesta que permite hacer frente a esas necesidades sociales con el nivel de suficiencia financiera como para empezar a rectificar esas políticas sociales y económicas. Esta es la posición que hemos mantenido. Por su parte, creo que no hay en el diagnóstico grandes dificultades, pero sí ha habido ciertas diferencias a la hora de encarar cuál es el nivel de suficiencia económica que necesitaría una rectificación o el comienzo de la rectificación de políticas sociales y económicas. Y por lo tanto, seguimos hablando. Nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo con él. Tenemos un gobierno que, por ejemplo, va a destinar 239 millones al pago de la deuda cuando esta es la comunidad en el Estado menos endeudada. O por poner un solo ejemplo, que la gente tendría que saber, esta parte del país paga 500 millones todos los años a la defensa española. Todos los años, 500 millones. Lo que nosotros decimos es, oiga, no nos puede decir que 420 millones de un presupuesto 11.700 es una cifra inalcanzable porque esto es decirle a los pensionistas y a las mujeres que hay dinero para otras cosas y no para ellos. Y yo creo que esta es la grave dificultad de la posición del PNV. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Para nosotros, 420 millones son una propuesta razonable, viable económicamente, que entra dentro del cuadro económico, que entra dentro del cuadro presupuestario. Lo que hay que decir es una cosa que esto es bastante sencilla de entender. ¿Dónde queremos gastar nuestro dinero? Nosotros queremos gastar una parte del dinero para satisfacer las necesidades sociales de la gente.